Juan Pablo Coctello, ¿qué piensa hacer por Altavera Paz, uno de los departamentos más enriquecidos con recursos naturales, de los más importantes en producción agrícola y el más abandonado por los gobiernos? Tiene toda la razón usted. Mire, es el departamento que tiene más generación de energía eléctrica renovable y el más a oscuras de todo el país. No tiene lógica, ¿verdad? Las comunidades miran pasar los grandes cables con las torres así encima de sus aldeas y están a oscuras. Entonces, no se vale. No se vale. En primer lugar, Altavera Paz es de los departamentos más lindos que hay en Guatemala y tiene para explotarse turísticamente de una manera fantástica. Hay que promover lo turístico. Hay que hacer las carreteras como esa, por ejemplo, de Carchá, Senauque. ¿Qué turista va a querer ir a ver una laguna o áreas espectaculares de paisajes que hay ahí, ríos? Si va a ser siete horas en ochenta kilómetros. Nadie va a querer ir. Entonces, las carreteras son claves para el desarrollo, el comercio, el turismo, etcétera. Especialmente en Altavera Paz. Y en todo el país, pues, pero una de las cosas en Altavera Paz. Promoción de turismo, infraestructura, el tema de los fertilizantes, el tema agrícola. Aparte, por ejemplo, el tema agrícola en Altavera Paz, las carreteras van a ayudar a que saquen más rápido sus productos. Y eso les ahorra. A mí me decían, por ejemplo, en esta aldea Pazamalá, que el sacar su cardamomo ahí, si estuviera asfaltada esa carretera, les costaría 50% menos. Se pueden imaginar lo competitivos que serían y lo que ganarían más de dinero esas personas. Entonces, las carreteras es clave. Pero también llevarles todos los servicios y hacer que estas hidroeléctricas también cumplan una función. Algo hacen. Algo hacen porque lo vi. Algunos programas sociales, pero creo que pueden hacer mucho más. Creo que podemos lograr que se hagan cosas como pagar impuestos de ellos directos en sus departamentos y que las personas miren que esos impuestos que ellos están generando los están recibiendo ellos de vuelta también en su comunidad en bienestar. Pero sí, Altavera Paz es tremendo. No es justo lo que pasa en Altavera Paz. Estoy totalmente de acuerdo. Este es el video. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete. Activa las notificaciones. Comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra. Tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.